... Lo que podemos ver en la Amazonía de acuerdo a sus dinámicas poblacionales es que se puede subdividir en cuatro subregiones. La región occidental, que es el Piedemonte, con unas características propias. La región noroccidental, en las llanuras del Guaviare y Caquetá. La región nororiental, que va desde el Bichada, pasando por Baupés, Guainía, que tiene unas características de poblaciones únicas. Igual la región sur, que va con el sur del Caquetá y el departamento del Amazonas. Cada una de estas cuatro subregiones presenta unas dinámicas propias. Por ejemplo, la región noroccidental tiene unos patrones de poblamientos que comienzan a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde la población andina y del centro del país comienza a migrar, generando nuevos patrones y pautas de asentamiento y relaciones con el ecosistema, lo que ha generado lo que se ha denominado la frontera agropecuaria, con unos cambios drásticos en la economía de la región y en sus relaciones con la naturaleza. Estas poblaciones campesinas y de migrantes ya tienen una fuerte incidencia desde mediados del siglo pasado y sigue teniendo hasta el día de hoy. Es una zona donde el conflicto armado ha tenido una presencia muy vasta y ha hecho que la institucionalidad y la legalidad sean difíciles. Sin embargo, el Instituto ha generado procesos dentro de estas poblaciones para mitigar los efectos adversos de la deforestación y mirar su relación de las ciudades con los ecosistemas, mirando así el anillo de poblamiento urbano que se ha dado y cómo estas migraciones y las dinámicas que hay se están estableciendo. Otro de los factores que estamos mirando en el Instituto son las relaciones de las poblaciones con las cuencas hídricas, cómo a través de las cuencas las poblaciones establecen los flujos de comercio. También hacemos estudios con las comunidades indígenas donde en las zonas no municipalizadas desarrollamos los indicadores de bienestar humano indígena para ver la relación de estas culturas con sus ecosistemas de entre ellas en los mismos resguardos y ver cómo están sus patrones de gobernabilidad. Tenemos también la línea de conocimientos tradicionales donde vemos su relación con la biodiversidad y hacemos protección de los mismos frente al uso indebido por terceros. Otro de los ítems es la chagra, como cultivos agrobiodiversos. La autonomía alimentaria de las poblaciones indígenas es uno de los énfasis que tiene el Instituto también dentro de estas poblaciones. No sobra nunca decir las relaciones que hay entre las ciudades y el ecosistema. Los servicios ecosistémicos que presta la región trascienden su frontera geográfica y ayudan a la mitigación del cambio climático global y al suplemento del recurso hídrico para la región andina. Así, las relaciones humanas entre poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas son una constante en esta región que enriquece la multiculturalidad del país y que nos da muchas cosas por investigar y saber.